Bueno, vamos a cambiar a malla, primero le quitamos los zapatitos, mirad que pies tiene más reales, mirad, mirad, mirad las marquitas, las marquitas de los pies, las marquitas, a ver, ahora le quitamos el pantaloncito, ya sabéis que los bebés rebos pueden ser de este delicatán acolchada o puede ser de vinilo, pero casi siempre, como no se pueden mojar y son muy delicados, os recomendamos de estos así blandicos para cogerlos y abrazarlos y lo que quiera, mirad el chupetico, que es de ellos especial, mirad, mirad que boquita, mirad, acercale la cara, mirad que cari que tiene más graciosa, mirad, los labios, esto lo pintan a mano, los colores, todos pintados a mano y muy bien detallados, voy a quitarle la camiseta, que todavía aquí hace mucho calor, hoy han hecho 42 grados, imaginaros el calor que hay ahora mismo, que tenemos que tener el aire puesto y todo para poder cambiar a la bebé que no se derrita, es que la cita es más mono, eso, yo soy muy bruta, ya lo sabréis, los que no lo conocéis, ya os lo digo que sí, pero bueno, el pelito, mirad que bien hecho está, eso sí, no es pelo de personas, es pelo artificial, pero aún así está muy logrado, ya cuando le pones su ropita, este es el pijamita que le vamos a poner hoy, mirad qué cosa, cuando le pones su ropita, pues parece un bebé, 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 esto es un tipo de bebé rebos, pesa 2 kilos, cosas así, y son bastante naturales para las copias que hay, que yo veo que hacen a mano y cobran un dinero, por un bebé rebos, que tampoco tienen las cartas bonitas ni tan bien hechas, y éste no son excesivamente caros, y están muy bien de precio, para lo que, para lo que son, porque ya te digo, bebé rebos, uno que te lo haga medio decente son 400 euros fácilmente, y contando con que tengas suerte de que te lo hagan medio bonito, bueno, aquí está con su, no le vamos a poner pañalitos, hace mucho calor, y la talla que usa maya, sería la de tres meses, veis esta talla le queda perfecta, es articulable, mueve, mueve las manitas, mueve los pececitos, su pelito, ahora se lo peinaremos el pelito, con algo que sea delicado, vale, con la mano mismo y un poquito de agua, y aquí tenéis, pues, la garantía de quien lo ha hecho, muy agradecida con la persona que lo ha hecho, porque, pues ya veis, es un diseño muy real, y nada, le ponemos su chupa, y ya me contáis si os gusta, que os parece, y demás, bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros, darle a like